¿Qué hago? Este es materialero ya, ¿eh? Nah, no tiene... ¡Suscarly, I win the juice, carly! ¡Suscarly, I win the juice, carly! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Ay, Alfredo, eres tú el que viene, porque el otro se ha quedado ya a dos kilómetros! ¡Suscarly! ¡Guapísimo este senderico! ¡Suscarly, I win the juice! ¡Suscarly, I win the juice! ¡Mira, bajando todavía canto, eh! Esto va más lento que yo, todavía es la... A mí me dice, hostia, no vaya tan lento en la... Yo es que me gusta hacer trial Y este hombre también, le gusta enfocarse bien y hacer escalones... ¡Pim, pim, pam! En vez de... ¡Pum, pam, pam! ¡Pum! ¡Cómo van! Te voy a ver en el vídeo... En el vídeo no parece... Le quita la mitad de la dificultad de la ruta Ahora la salida, eh... Yo bajo derecho, no hago la curva Bajo por ahí, acto La, guapa, eh... ¡Ah! ¡Goder! ¡Ah, guapa, eh! ¡Ah! ¡Ah, guapa, eh! Gracias por ver el video.